Alemania registró este miércoles 8.430 nuevos contagios de COVID-19. Es la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, según las cifras del Instituto Robert Koch de Virología. La incidencia semanal alcanzó los 407,5 contagios por cada 100.000 habitantes, mientras la incidencia de hospitalización semanal se situó en 3,4 personas hospitalizadas por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. El canciller alemán Olaf Scholz se pronunció este miércoles a favor de la introducción de la vacuna obligatoria contra el coronavirus. Sin embargo, a la vez defendió que el gobierno no presente un proyecto al respecto y deja el tema en manos del Parlamento, con propuestas suprapartidistas y que los diputados sean liberados de la disciplina de grupo y puedan votar siguiendo solo su conciencia. Un 72% de la población alemana ha recibido la pauta completa de la vacuna, un 43,5% la dosis de refuerzo y un 74,7% de la población al menos la primera dosis.